Hola amigos, bienvenidos a Draw My Story Español. Hoy dibujaremos la historia de un monstruo muy particular, el Cartoon Dog. Cartoon Dog no es una caricatura, tampoco puede considerarse un perro regular. Es un perro monstruo salido de las caricaturas. Es un perro enorme con cuatro patas grandes, pero puede caminar en dos patas como los humanos. El Cartoon Dog tiene la piel totalmente negra. Tiene guantes blancos en sus manos, al igual que muchos personajes de caricaturas. Tiene dos hileras de dientes filosos en su boca. Es visible a través de su amplia sonrisa malvada, que siempre está en su rostro. Tiene un hocico largo. Sus ojos son totalmente negros, sabes como si fuera un personaje de dibujos animados. El Cartoon Dog tiene sus orejas caídas como un cachorro. Muchas veces el Cartoon Dog es confundido con el Cartoon Cat, pero todos sabemos cómo luce el Cartoon Cat. Un gato gigante antropomórfico con una sonrisa extremadamente espeluznante con dientes sangrientos, como si fueran de humanos. También tiene un cuerpo negro y sus manos están cubiertas con guantes blancos. Y sí, el Cartoon Dog casi luce como el Cartoon Cat, excepto por el hocico y las orejas. Entonces, ¿qué sucede con este Cartoon Dog? El Cartoon Dog capturó la mente de todos cuando su imagen surgió por internet. En esta imagen, algo como el Cartoon Cat se encontraba parado dentro de un departamento abandonado. Estaba saliendo del departamento con una sonrisa cruel en su rostro. No era completamente visible, sin embargo, sus orejas de cachorro eran evidentes. Esto nos dejó claro de que no se trataba del Cartoon Cat. Lo llamaron por eso el Cartoon Dog. Estaba en cuatro patas. También estuvo claro que el Cartoon Dog estaba caminando hacia la persona que tomó la foto, y no era un acercamiento cálido. La imagen asustuvo a muchas personas. Los rumores dicen que el fotógrafo murió. Quiero decir, ¿qué podría ser peor que eso? Eso demuestra bastante fácil lo horripilante que es Cartoon Dog. Si te encuentras con él, hay pocas probabilidades de que salgas de allí con vida, y este hecho ha hecho que muchas personas tengan miedo de salir de sus hogares. En tan solo unos pocos días, una segunda imagen comenzó a aparecer. En esta imagen, el Cartoon Dog estaba parado frente de las puertas. Ahora el perro estaba totalmente afuera, claramente frente a las personas. Esta imagen era todavía más horripilante que la anterior. En esta tenía una expresión facial iracunda. Estaba de pie sobre sus dos patas. Su cabeza no era visible, por lo que sus orejas no se veían claramente. Además, la imagen inicial no pudo capturar claramente el hocico, así que realmente terminó siendo confundido con el Cartoon Cat, que tiene características muy similares. Pero realmente era el Cartoon Dog. Aquellos que entendieron esto, también entendieron el hecho de que su similitud con el Cartoon Cat no debía ser solo en apariencia, sino también en sus poderes y habilidades. Llegaron muchas historias sobre el Cartoon Dog. Las personas esperaban por otra imagen más clara. Buscaron más detalles al respecto. Todos estaban asustados. Entonces llegó la última imagen. En esta imagen, solo su cara era visible. Era horripilante. Su boca estaba completamente abierta y podíamos ver sus dientes. Había dos filas de dientes afilados y listos para atacar a cualquiera que estuviera cerca. Su cuerpo no era visible y parecía que estuviese bajo un puente. Esto dejó claro para todos de que tiene la capacidad de alargar su cuerpo. No solo su cuello, sino que todas las partes de su cuerpo. Tan pronto la última imagen salió, el Cartoon Dog se convirtió en un material de investigación. Llegaron muchas historias sobre su origen y la más confiable y la más famosa es obviamente relacionada con las caricaturas. Esta es la historia. Cartoon Dog era un perrito de caricaturas divertido, alegre y vivo de la época de los años 30. La era de los dibujos animados. Era una superestrella con muchos seguidores. Muchos lo miraban a diario y lo esperaban con impaciencia. Poco a poco, a medida que la era de los dibujos animados se desvanecía, al igual que muchos otros dibujos animados, cayó en la oscuridad, perdiendo su lugar entre los dibujos animados y siendo expulsado. Perdió su valor como caricatura. Fue como si hubiera muerto. Cayó completamente en la depresión. A nadie le importaba dónde estaba. Todos se olvidaron de él y fue durante ese periodo oscuro en el que nuestro amado Cartoon Dog se convirtió en un monstruo. Toda su tristeza terminó acumulándose y comenzó a cazar a los humanos. Quería su venganza. Y eso es lo que sabemos. Tiene una historia similar a la del Cartoon Cat, que también era conocido como un dibujo animado normal, como cualquier otro de los años 30, y era bastante famoso. Pero gradualmente perdió su fama, solo para evolucionar como un gato monstruoso más adelante. El Cartoon Cat es uno de los monstruos más espantosos de Trevor Henderson. Incluso los otros monstruos usualmente se asustan de él. Cuando comparamos tanto el Cartoon Cat con el Cartoon Dog, son casi iguales en su apariencia, excepto por sus caras. Pero puede que sus poderes, habilidades y ataques sean diferentes. Por ejemplo, el Cartoon Cat ataca a las personas cuando entran en su territorio. Ataca solo para vengarse y satisfacer su hambre. Sin embargo, el Cartoon Dog parece que atacará a cualquier humano sin razón, porque perdió su vida y su interés hacia los humanos. Hasta donde sabemos, el Cartoon Dog es muy sadista. Su único motivo al hacer las cosas es la venganza. Le gusta matar a las personas, causándoles el máximo dolor posible. Solo es activo durante las noches, cuando está completamente oscuro. El Cartoon Dog generalmente es calmado y tranquilo, pero a veces se vuelve agresivo. Cuando se molesta, es muy difícil controlarlo. Tiene depresión crónica y tiene mucha ira dentro de él. Se especula que las tres imágenes fueron tomadas por sus víctimas. Terminó asesinándolas y comiéndoselas. Realmente es un monstruo de miedo. Ni siquiera nos atrevemos a pensar en él. Imagina que ya había un Cartoon Cat que de por sí era una pesadilla para las personas y ahora está este Cartoon Dog que quiere matar a quien quiera que vea por venganza. Es un monstruo en busca de sangre y ataca a las personas para satisfacer su propio placer al asesinarlas. Es algo tan horrible que ni siquiera queremos imaginarlo. Se ha especulado que el Cartoon Dog tiene poderes y habilidades que van más allá de las del Cartoon Cat. Todo su cuerpo es flexible. Puede alargar su cuello, brazos, piernas y todo. Puede romper el espacio-tiempo al moverse, lo que significa que puede desaparecer en un lugar y aparecer en otro de forma instantánea. El Cartoon Dog puede cambiar su tamaño. Puede convertirse en un monstruo tan grande o pequeño como quiera. También puede cambiar su forma. Puede tomar la forma de un ave o un tractor a su voluntad. Es realmente asombroso. Puede ser lo que sea. Es totalmente increíble. Es como un ser fuera de este mundo. Increíblemente poderoso. Creo que tiene suficientes poderes como para acabar con todos en el planeta. Y esas son las razones por las que inclusive el Cartoon Cat podría pensárselo dos veces antes de atacar al Cartoon Dog. Puede que su apariencia nos dé la impresión de que tanto el Cartoon Cat como el Cartoon Dog son similares, pero eso no es cierto. El Cartoon Dog es más poderoso y tiene la habilidad de inclusive derrotar al Cartoon Cat. Y si piensas en eso, seguro que tiene la habilidad de extinguir a los humanos. Por lo que tengo que advertir a todos para que no se acerquen a él. Y esa fue la historia de hoy sobre el Cartoon Dog. Déjanos tus comentarios y haznos saber si te ha gustado. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más terroríficos vídeos como este. Hasta entonces, adiós.